Mi gente bonita, que más bienvenidos a un nuevo video, gracias por andar conmigo por estos lares. El día de hoy quiero que veamos un video de este contraste cultural, pero a la vez no es un contraste porque hace parte de las raíces de muchas personas. ¿A qué me refiero? A los chicanos, ¿no? A estas personas que bien, puede ser, nacieron acá o llegaron tan pequeños acá que tienen esa dualidad de decidir o pensar, bueno, soy de aquí, soy de allá, ¿de dónde soy? Porque, como dicen por ahí, ni me aceptan allá, ni me aceptan acá, y es estos mexicanos, pero pues que también son estadounidenses. No me gusta usar mucho la palabra americanos porque América es un continente, un continente que está compuesto por América del Norte, Centroamérica, América del Sur. Por eso me gusta usar más la expresión de decir estadounidenses, aunque sería raro porque al mismo tiempo, pues México se llama Estados Unidos Mexicanos. Entonces es complejo, pero el punto es que quiero que veamos este video. Dice, adentrándonos a la cultura chicana en Los Ángeles, ¿no? También cabe aclarar que en este aspecto es en Los Ángeles, pero ustedes saben que, como dice la canción, nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó, Estados Unidos invadió y robó más de la mitad de lo que era el territorio de México, y esto hizo pues que también hubiera este contraste entre estas familias méxico-estounidenses o méxico-americanas. Y por eso es que vienen muchas costumbres también del famoso Tex-Mex, ¿no? Tanto en música, en comida, en diferentes costumbres y bueno. Así que me imagino que no debe ser fácil para estas personas porque no son de allá ni son de aquí. No, mentira, sí son de los dos lados, pero como que cada parte dice, los de México dicen, no, tú no eres mexicano, y los de Estados Unidos dicen, no, tú no eres estadounidense. Entonces están ahí como en un punto a la deriva, la mitad, y pues esto conlleva muchas cosas. Así que nos vamos a ir a ver este video, pero antes de eso recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse like, suscríbanse al canal, activen la campanita, y los espero en todas mis redes sociales, exactamente en todas. Estoy como Alexa López Col, se las dejé facilito para que no se me confundan en absolutamente todas las redes. Así que sin más, nos fuimos a ver esto que estoy segura de que les va a gustar porque esto se puso muy bueno. Hagámosle. Chicos, ¿se imaginan nacer en los Estados Unidos y ser considerados inmigrantes? O sea, prácticamente ser extranjeros en tu propio país. Del 100% de ciudadanos estadounidenses, más del 15% son hijos o descendientes de mexicanos. A ellos se les llama chicanos, una cultura que nació y se fortaleció a raíz de la discriminación de un país que los vio siempre como extranjeros. Chicos, en este video los vamos a llevar a conocer un poquito más de cerca cómo es la cultura chicana aquí en el este de Los Ángeles, o como ellos mismos se hacen llamar, la raza. ¿Qué significa ser un chicano? ¿Qué significa para ti ser chicano? Chicanos, mexicanos, pues que nacieron de este lado. ¿Me entiendes? Son mis padres mexicanos, son mexicanos. Uno de Veracruz y el otro de Michoacán. Los dos inmigrantes se pelaron para los Estados Unidos, yo nací. Es la única diferencia que yo les explico a la gente cuando les explico que es chicano, porque son mexicanos. Pero porque nací acá, chicano. ¿Y sí saben cómo vino esa palabra? ¿Sí saben cómo? ¿Porquito del origen? La palabra pues chicano viene de, es una palabra negativa, en el sentido que muchos mexicanos no piensan que nosotros somos mexicanos, porque nacimos de este lado, que somos americanos. Nos decían a nosotros, no, ellos no son mexicanos, ellos son chicos. Ellos son chicanos, ellos son chicanitos. Ellos no son mexicanos, son chicos. Ellos nacieron de aquel lado. No somos como nosotros, son chicos. Desde ahí viene la palabra chicano, de la palabra chicos. ¡Ah! ¡Qué fuerte muchachos, qué fuerte! No, no sean así, mexicanos. Con sus compatriotas. Chicos, miren, nos encontramos en este momento en el este de Los Ángeles. Estamos más o menos a unos 18 minutos del downtown de la ciudad, como para que ustedes tengan una referencia. Prácticamente el 90% de las personas que viven en el este de Los Ángeles hablan español, son de origen hispano, son de origen latino. Y estamos esperando por Ernie y por Andy, que son ellos los que nos van a mostrar un poquito más el vecindario y nos van a contar un poco más de la historia y de la identidad de ser chicano. Andy, cuéntanos, ¿qué significa para ti ser chicano? Ah, ser chicano, bueno, es ser latino, ser méxico-americano. No eres americano, no eres mexicano, estás en medio. Entonces, chicano es ser mexicano en Los Ángeles. En las áreas donde yo crecí era mucho latino, mucho mexicano, ¿me entiendes? Entonces yo me sentía bien ahí. Ya sentía la cosa un poco más difícil cuando íbamos a México a visitar a la familia. Allá sí nos decían gringos, nos decían americanos, nos discriminaban más por no decir una palabra bien en español, ¿me entiendes? Curiosidades aquí de la zona de East LA y en este momento nos encontramos en el área de Boyle Heights y justamente hemos encontrado la calle, calle, no, no es avenida, la calle Vicente Fernández, miren. Ven justamente ahí dice Vicente Fernández Street y se encuentra al lado de lo que es la Plaza del Mariachi. Pero ahora más adelante les vamos a contar un poco más acerca de esta plaza porque tiene una historia muy particular. Bienvenidos, aquí estamos en Boyle Heights, una zona histórica para los latinos aquí en el este de Los Ángeles. Aquí es donde llegaba mucho latino o ha llegado mucho latino, más mexicano y es donde conseguían trabajo para bodas, quinceañeras, de todo. Aquí puedes contactar mariachis. Como les mencioné hace un momento nos encontramos en la Plaza del Mariachi y aquí pasa una cosa curiosa y es que aquí justamente se concentran o se sientan a esperar trabajo los mariachis. Como ustedes pueden ver detrás de mí, allí hay varias personas sentadas y ellos están esperando justamente que les caigan clientes. Otra cosa que pasa por aquí en esta zona es que vas a ver muchísimas camionetas con anuncios que dicen mariachis con el teléfono justamente para que los llames si es que necesitas contratarlos. Lo lindo de esta plaza es que puedes sentarte aquí y escuchar a los mariachis tocar mientras esperan justamente que les caigan sus trabajitos. Pues aquí estamos aquí a ver qué cae. ¿Usted es mariachi? Sí, soy mariachi. Aquí todos los que están aquí son mariachis, todos. Nomás nos vestimos cuando hay trabajo. Ahorita estamos aquí que llegan los clientes en carro y quieren un trabajo y ya se van y se cambia. Algunos vienen ya vestidos de mariachi, pero porque ya tienen trabajo ya se van. Ustedes como tal, tú por ejemplo, ¿te consideras mexicano? ¿Te consideras hispano? ¿Te consideras americano? Es una cosa donde, por ejemplo, mis padres los dos son mexicanos. Yo me siento más mexicano que americano porque la cultura, eso nos enseñó mis padres, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a la casa nos hablaba inglés, hablaba español. Y además mi mamá nos enseñó mucho a nosotros a tener mucho orgullo de donde somos nosotros. Pero igual, vamos para allá, nosotros somos americanos. Entonces, como decimos, somos chicanos. No somos de aquí ni somos de allá, ¿verdad? Ay, qué raro esto. Pobrecitos también, porque se sienten mal. Chicos, nos encontramos en este momento al borde del L.A. River. Y justamente hemos elegido esta zona para hablarles de un tema relacionado directamente con la identidad chicana, pero no de la actualidad, sino de hace algunas décadas atrás. Y es que antiguamente la palabra chicana era relacionado con delincuencia, era relacionado con las pandillas de Los Ángeles. Eso ha ido cambiando con el transcurso de los años y hoy en día es más una expresión cultural. Ahora, lo que queremos saber es qué tan peligroso sigue siendo el este de Los Ángeles. No es una vida fácil en ese sentido. Yo me crecí pues en su centro, donde vivíamos puro moreno, puro moreno. Y nosotros éramos los únicos, la única familia mexicana en ese bloque. Puro moreno. Yo estaba ahí enfrente cuando le pusieron la pistola a mi papá en la cabeza, cuando les lo estaban tratando de robar. Yo ahí estaba como chiquito, ¿me entiendes? Nosotros crecimos en ese en ese environment, pero y es por eso que nacieron las pandillas, porque entre nosotros, ok, pues tú eres mexicano, tú eres mexicano, tú eres chico. Pues fuck it, allá que estamos adentro un mar de puro moreno. A lo mejor si nos hacemos entre tres, cuatro, cinco, a lo mejor no nos madrean todos los pinches días. Nos van a madrear de todos modos, pero a lo mejor no es cada fin. Porque yo realmente yo me crecí viendo a la escuela, porque yo caminaba a la escuela. Yo tenía que averiguar, ok, me voy por este bloque, me van a seguir estos cabrones. Me voy por este bloque, me van a seguir estos cabrones. Ellos sabían que mis jefes no podían ir a la policía, eran inmigrantes. Y así vivíamos. Y mi jefe no le hablaba a la policía, porque éramos mexicanos, eran inmigrantes. Si le vamos a la policía, llegaba la migra. ¿Y luego qué? Ya chicos, miren, una de las cosas que también está relacionada directamente con la cultura chicana, lamentablemente esto tiene que ver desde hace muchos años atrás, son las pandillas. Lo que nos estaba contando Andy de que esta es la marca que dejan pues las pandillas alrededor de toda la ciudad para marcar su territorio. De hecho, algunos de los vecinos, por más que no quieran que digamos se vea eso en sus casas, pues se ven obligados a estar pintándolas porque ellos pasan y marcan una y otra vez. La cosa de las pandillas es parte de la cultura aquí, nunca va a cambiar. Se puede decir, y unos me van a contradicir, está bien, pero Los Ángeles inventó lo que es la cultura de las pandillas. Si vas a El Salvador, si vas a cualquier otro país, tienen una influencia pandillera que nació aquí en Los Ángeles. Otra de las formas de expresar el arte chicano, lo estaba contando Andy, que es, tiene una historia, digamos. Empieza ligado a la cultura de las pandillas y del crimen y empiezan, digamos, los presos a encontrar actividades para distraerse como la pintura. Luego nacen los tatuajes y de los tatuajes salieron los murales. Y esto es algo muy característico, sobre todo aquí en el área de Boy Heights, donde vas a encontrar muchos murales. Y lo curioso es que están todos relacionados siempre al ámbito religioso. No va a faltar una virgencita de Guadalupe, una santa Cecilia, porque ellos también son bastante devotos y son muy religiosos, nos han contado. La gente se pintaba en latín. Eso saben de qué me hace acordar. O sea, obviamente no hay un punto de comparación, pero sí hay como una relación pequeñita. En Medellín, especialmente, o sea, en muchas zonas de Colombia, pero en Medellín, pues estaba toda esta época de los carteles de los narcotraficantes y de los sicarios y de todo ese tema. Y los sicarios, ellos hacían mucho tributo a la virgen y les colocaban sus balas en los altares de la virgen para que se las rezara. Y que, bueno, o sea, hacían todo este tema también con respecto a la virgen. Eso me acordé que también hacían lo mismo, hacían sus murales de la virgen y todo este tributo. Obviamente, en este caso no es para eso, pero siento que son grupos sociales, grupos de jóvenes que tienen, digamos, que están identificándose socialmente de una u otra manera y que lo refieren al mismo tiempo con la virgen. Por eso encontré como una relación que me parece curiosa. ...por las historias. Si un cabrón mataba a un cabrón, se tenía teardrop. Si mataba a dos, se tenían two teardrops. Y así comenzó. Llegó un cabrón, tenía una historia, lo dejó su vieja. Órale, ponme mi pinche vieja aquí. Lo que uno quiere que le presente uno por fuera, ¿me entiendes? Pero es bello. Para mí, pues, los tatuajes, para mucha gente, pues, no les gusta, pero a mí me encantan. A mí me encantan. Y yo no tengo muchos, pero la raza que conozco que lo tiene de pie a cabeza es su historia. Si uno va y camina, ¿me entiendes? De un lado al otro, mira su historia de esa persona en los tatuajes, ¿me entiendes? Y eso es bello. Es verdad. Chicos, obviamente, si vamos a recorrer East LA y meternos un poco más ya en medio de toda la cultura, teníamos que venir a comer algo rico. ¿Qué mejor que unos tacos? Hemos venido aquí a taquería El Momo, que dicen que es muy famosa. Que no es que dicen, sino que es muy famosa. De hecho, ha salido hasta en documentales. Encima, yo voy a decir, si los yo vi, los vi, los vi en Netflix. Y vamos a probar unos ricos tacos de carnita. Es verdad. Tanto así nos había contado Andy y Ernie de que son tan famosos y son tan ricos que son ahorita el mediodía y ya casi se ha terminado todo. Casi se han acabado toda la producción. Todo se prepara para el día siguiente y todo termina casi al mediodía. Y eso es verdad, porque ya están por terminarse todo y son la una de la tarde. Hay que prepararla. Se pone poquita salsita, lo que gustes. Se voltea la cabeza de lado. Yo tengo mi historia comiendo tacos, amiga. Es la primera vez. Qué sabor. Por Dios. Qué sabor tiene esto. Pero esto es un incendio. Me da mal que hace un poco de frío, porque eso está genial. Toda la familia son de Guanajuato. Todos son de Guanajuato. Mi mamá es hija de mi abuelo, que es el que empezó todo. Y todos crecimos aquí. Todos desde chiquitos. Yo trabajaba con mis abuelitos. Les ayudábamos. Íbamos a fábricas. Todos somos familia y todos hacemos lo mismo. You guys, don't miss out. You guys would not regret. Come and try the famous carnitas del momo. Because you will love them. That's a promise. Hay que decirlo, es verdad, me he devorado estos tacos de carnitas, los más ricos que he probado en mi vida. Riquísimo. Riquísimo. Gracias. Gracias. Ay, no. Bueno, yo sé a dónde voy a ir cuando vaya. Los Ángeles. Me antojé. Chicos, otro de los puntos icónicos del este de Los Ángeles es este restaurante que ustedes ven atrás mío, que se llama Los Cinco Puntos. Es un restaurante mexicano. Pero, ¿qué tiene de particular? Y es que, por ejemplo, apareció en una película que se llama Sangre por Sangre. El protagonista sale justamente de este lugar. Cuando él ve el pino, que está justamente detrás de mí, él ya sabe que está en el este de Los Ángeles. Y esto es como una referencia de este lugar, por eso es tan famoso este restaurante. O sea, se siente en casa. Exacto. Cuando llegó a este restaurante y ve el pino, se siente como en casa. Pero aquí, por ejemplo, que estamos en Cinco Puntos, tenemos algo muy curioso de contarles. Es que dicen, ellos aseguran que es tan rica su comida que tienen satisfacción garantizada o devolución de dinero. Y miren esto, por ejemplo, ustedes van a encontrar por la calle revistas en español, como este, por ejemplo, que es de clasificados. O sea, si ustedes están buscando de repente dónde rentar, un abogado, empleo. Justamente para eso están estos mini periódicos, sería, ¿no? Para eso es un clasificado. Claro, lo que vemos, por ejemplo, en otras partes de los Estados Unidos, que, por ejemplo, puede ser algún diario en inglés, en todo el este de Los Ángeles, prácticamente lo que vemos son todos son diarios en español. Y esto es gratis, mi señoría. Gratis. For free. Por ser chicanos, ¿deben hablar español o no necesariamente? Yo no aprendí el inglés bien hasta por decir, vamos a decir, como a los 10 años. 10, 12 años todavía me he trabado. Entonces, los otros niños se rían de mí. Me discriminaban. Igual a mis hermanos. ¿Tú has nacido aquí en Estados Unidos? Tú has nacido en Estados Unidos, pero hablas español como primer lenguaje. Es interesante. Mi mamá no me dejaba hablar inglés en la casa. Dice, en la escuela, ahí te van a enseñar inglés. Ahí vas a hablar todo el inglés que tú quieras. Si yo le daba una respuesta en inglés, me decía, yo no te entendí nada. Por favor, repítemelo otra vez. No te entendí nada. Aquí, si uno sabe la historia de California, era México. Era México mucho antes. Eso es bueno y malo, porque también ellos ayudaron a que no se les olvidara el español. Es que los Estados Unidos, realmente toda esa babosada que ustedes no son mexicanos, es babosada. Porque realmente Los Ángeles se llama Los Ángeles por esa razón. Porque era México antes. También lo entiendo, ¿me entiendes? Porque yo realmente, yo no me crecí hablando español. Yo aprendo y sé español, porque mi jefita es lo único que me hablaba español. Nunca ella decía, yo vine aquí a los Estados Unidos a trabajar. Yo no vine aquí a aprender inglés. Yo vine a trabajar. Y ella, so she never learned, never even bother. Nunca, ni quiso aprender. Nunca nos dijo, hey, aprende. Nunca, ella nomás a trabajar y órale. Pero es algo bello. Es algo bonito. Y es algo que te paga más. ¿Por qué no? ¿Me entiendes? ¿Por qué no? Él es muy carismático. Chicos, miren, estamos ahora en una de las avenidas principales del este de Los Ángeles. Y uno se da cuenta cómo es tan importante y cómo es tan fuerte la presencia latina en todo este sector. En esta avenida prácticamente todos los negocios están en español. Y no solamente eso, sino que la gran mayoría de restaurantes que hay en esta zona son mexicanos. Como el que ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí detrás de mí, se llama Simón's Mexican Restaurant. Ahora, no solamente eso, sino que la música, por supuesto, hace un rato estábamos escuchando a Vicente Fernández. Y ahora estamos escuchando a... A Paulina Rubio. Ay, Dios mío, el internet. Y es que la comida mexicana, ahí pega, pero súper bien en todos lados, sin importar de dónde sea. A ver, a ver, ¿qué pasó por aquí? Paulina Rubio. Chicos, acá hay algo curioso. Y es que estamos prácticamente como que en el centro, en el centro de East LA podría considerarse. Sin embargo, a diferencia del centro de Los Ángeles, donde ustedes van a ver una cantidad exorbitante de homeless, de ingentes. Aquí no, aquí no pasa eso. Y que justamente estábamos hablando con Andy y nos contaba de que aquí el orgullo del mexicano, del inmigrante, es justamente que no lo vas a ver pidiendo plata o comida en la calle. Ellos están acá dispuestos a trabajar. No importa si tienen que sacar sus productos fuera. Ellos ofrecen los servicios y los productos que tengan, pero siempre trabajando. Y eso está bueno, porque estamos acá justamente, y no hay ninguno. Todos son negocios de gente trabajadora. Eso muestra cómo los hispanohablantes recuperan estas zonas. A diferencia del discurso racista que siempre hay, de que vienen aquí a del inquiribla, bla, bla, bla. No. Somos gente de familia, somos gente trabajadores, somos gente que no nos importa comer piso, como decimos en Colombia, y trabajar en lo que nos toque mientras nos vamos organizando la vida. Entonces, sí, claro, en nuestros países hay muchas problemáticas por cuestiones adversas, pero siento que inclusive ayudamos a recuperar todas estas zonas. A diferencia, de pronto, de la decadencia social que sí existe mucho en la cultura estadounidense, y que es una realidad, ¿eh? Es una realidad y que no los estoy juzgando y no los estoy culpando, pero es que es algo que hay que mostrar. Sobre todo con el tema de las armas y las drogas. Vamos a decir, mucha de la música que escuchamos hoy, Kanye West, Dr. Dre, Snoop Dogg, cualquier, cualquier rapero. La música de ellos o el hip-hop nace de aquí, de todo esto. Muchas de las canciones inspiradas, así como tú mencionas, de Snoop Dogg, Dr. Dre, tienen una base ya de músicas de los 70s, de los 60s, mucho Motown. Entonces, aquí puedes ver esos discos de este estilo, ¿no? Como por ejemplo este de aquí, de Jermaine, que hay poca gente que conoce de todas las canciones del mundo, no hay millones, pero si ustedes se detienen a investigar, se van a dar cuenta que hay mucha inspiración en la música actual, viene de ahí. ¿Por qué es tan famosa este lugar? ¿Por qué es tan famosa esta disquera? Ya casi no hay como estas. Una, dos, y todavía tienen colecciones y música que no puedes encontrar en ninguna otra parte. Viniles, ¿dónde puedes encontrar? Y es raro. Vas a encontrar en el internet, vamos a decir, algo más comercial. Ahora, como decimos, algo más underground, lo puedes encontrar aquí. Mi jefa tocaba a cada domingo limpiando la casa, pero tocando sus rolitas. Ahí es como yo aprendí, pues, la música mexicana. Yo me crecí en puro Snoop, Dre, todo eso. Pero yo no conocía nada de eso, hasta que mi jefita cada domingo me pedía a limpiar. Y ojalá yo tenía que limpiar, pero oyendo las silguerillas, oyendo a Juan Gabriel, oyendo a los cadetes, oyendo eso, y ahí eso de yo nomás oyendo esa música y oyendo esa música, nunca sabiendo que un día toda esa música me iba a valorar. Nadie ni siquiera se recuerda de las silguerillas, pero yo sí, por esos tiempos que yo limpiando y mi jefita tocando esa música. Todos vivimos. Estas camisas son como las que está usando Andy, son como las que está usando Ernie. O sea, se visten de esta manera. Tienen un estereotipo de vestimenta, tanto así que tienen su propia marca de ropa. No solamente encuentras discos de música y ropa en esta tienda, sino también cositas de arte o revistas, incluso como esta ahí que dice chingón de magazine. O sea, me encanta la mezcla que hacen entre chingón es algo muy mexicano. O sea, es un apodo, es una palabra que se usa en México, básicamente, en otro país. Y magazine que es americano. O sea, la mezcla, la fusión está genial. ¿Has dificil de ser, como, soy Chicana, pero también soy Americano, pero americano no entiendes? O sea, sí, yo nací en América, pero soy latino, soy latino, y soy orgullo de ser latino, ¿sabes? O sea, mi nombre es Adriana Reyes, ¿sabes? No todo el mundo quiere aceptar de dónde vinieron, o de dónde los padres fueron nacidos. Mi mamá fue nacida en México, fue trabada aquí como chica, ¿sabes? Y todavía, hasta hoy, todavía se trata con eso. Y yo le dije, mamá, cuando te viste aquí, sí, mi mamá te trabó aquí, y tú fuiste, yo quiero decir, tú fuiste de México, pero ahora estás en América, ¿sabes? ¿sabes? Entonces, siendo pelón, que la raza, pues, iba a decir, ah, tú eres cholo de sureño, los iba a poner, pues, en una caja de cholo rap, lo que se llama, pues, gangsta rap. Por eso es que nosotros hacemos la banda, hacemos la cumbia, hacemos salsa, hacemos los que nos da la puta madre, porque en ese sentido es nosotros también diciendo, fuck you, a toda la raza que nos pone en una caja, ¿me entiendes? A todos los americanos, negros, que dicen, no, no, ustedes son mexicanos, ustedes deben de hacer esta clase de música. Con razón, yo sí decía, primero, su maquillaje está fantástico, y segundo, yo decía, yo siento que lo he visto en algún lado. Pues es que él es, él es del de California. Sí, yo creo que yo sí he escuchado música de ellos, creo que hasta de pronto hay hasta una reacción por ahí, es que tienen que entender que son muchos personajes, y a veces a uno se le olvida, pero sí. Música. Hay racismo en ese sentido, donde los latinos y los mexicanos, yo siento, pues, que no tenemos, no los valoran, ni siquiera nos miran como música. Mucha raza, nosotros hemos ido, realmente, hemos ido a Miami, a Universal Music, allá donde todos, pues, se controla la música latina, ¿me entiendes? Shakira, todo viene de allá, no viene de acá, viene de allá. Nosotros fuimos allá y se rieron de nuestra música, se rieron. ¿Qué es eso? ¿Cómo que hip-hop con banda? ¿Qué es eso? Vamos a demandar a las compañías de música de Miami, porque nosotros prácticamente venimos de Miami, y no escuchamos música. Y nada, no, no, y nada con Miami, nada, pero es que allí es donde está EMI y todo eso. Nosotros fuimos, pues, con nuestra música, como fuimos aquí, pero allí se rieron de nosotros, como que realmente la música era totalmente algo de out of this world, no nomás, ¿me entiendes? De otro país, ¿me entiendes? También todo eso, pues, le da un amor a mí. Me da motivación. Y eso, ¿me entiendes? Esa es toda la motivación que yo necesito, compas. Sigan hablando. Chicos, miren, todo comienza en este lugar, con ese cartel que ustedes ven detrás de mí, del este de Los Ángeles, y es aquí justamente en esta calle, en donde se da el famoso cruising de los lowriders, esos autos hermosos, clásicos, que han sido mejorados y evolucionados, como el de Ernie. El problema es que hoy en día la policía les está poniendo muchas restricciones. Esto tiene desde los sesentas y setentas. Siempre ha habido un periodo donde le ponen un alto, lo pelean y otra vez le ponen un alto, lo pelean y otra vez lo ponen un alto. Entonces, es una batalla que nunca se termina. Lamentablemente en este video no vamos a poder disfrutar de uno de esos cruising, porque se están reuniendo solamente algunos domingos y algunos sábados. Sin embargo, Ernie nos mostró cómo funciona su hermoso, es un Cadillac, ¿verdad? Un Impala. Creo que sí he visto este tipo de carros en los videos que ellos hacen, como, creo que una vez vi uno en donde, incluso el cantante, se me olvida el nombre en este momento, pero él cantaba en Spanglish y mostraba también los carros. Siento que eso también puede hacer parte de... Este es un 65 Chevy Impala Super Sport Convertible con el 327 engine, dual exhaust, set up front, back, side to side. I can show you how that works. Sure. So here I have my controller, and this is basically, you go up, down, I can go side to side. So with this one, I control, I can control the front. My family and I, we did the air ride, I put a stalling system, I did a trunk kit, I can show you the engine. Nothing special, it's something simple. I have an upgraded alternator, I have dual batteries, we have front disc brakes, but it was fully restored, like the paint job and the interior was done. So after I purchased it, I could probably say roughly around another $10,000 to $15,000 invested in the car. Low riding has drastically changed. From when I was a young teenager cruising Whittier Boulevard, it was more known for, you know, gang members and, you know, girls. It was either you're gonna get into a gang fight or you're gonna pick up on girls. It's a culture now. It's a lifestyle. It's not about your... Dice que esos carros pues eran como... Lo digo porque yo sé que muchos de ustedes a veces solo pueden escuchar el video y no lo están viendo. Él dice que este tipo de carros pues normalmente se usaban para dos funciones. La primera o para conquistar a las chicas o porque se iban a meter en una pelea entre pandillas, ¿no? Entonces, pues como que es la relación entre ese tipo de carros y los chicanos, y está ahí. Race o etnicity, es... What kind of car do you got? Oh, can I see it? Show me what you've done to it. It's helped a lot of people, you know, it's helped myself, you know, it's kept me out of trouble. It's helped me walk in a straight line. You know, I love going to work because now I get to make money not just for my family, but to put more money into my car. Me gustaría trabajar para meterle al carrito también. A ver, chicos, nos encontramos ahora en uno de los lugares probablemente más importantes de la historia del movimiento chicano. La iglesia que ustedes ven detrás de mí, que es la iglesia de la Epifanía, representa representa un rol importantísimo en la historia del movimiento chicano. Desde sus inicios, esta iglesia fue albergue de muchos inmigrantes, hasta que en la época de los 60's se relacionó directamente con el apoyo a los derechos de la comunidad justamente chicana. Aquí se reunían personalidades y activistas como César Chávez, Dolores Huerta y Rosalío Muñoz. Tanto así que en el sótano de la iglesia se imprimía un diario clandestino en la época que se llamaba La Raza. Efectivamente, como les dice Andrés, esta iglesia toma mucho protagonismo en la defensa de los derechos de la comunidad chicana. Pero, ¿qué es lo que realmente ellos estaban tratando de defender? ¿Qué derechos eran los que ellos sentían que no estaban siendo valorados? Y es que justamente los inmigrantes mexicanos que vinieron aquí y que tuvieron sus hijos en este país que eran americanos de nacimiento, no eran considerados por la sociedad de igual forma. O sea, eran pagados de una forma diferente, no tenían los mismos derechos que cualquier otra persona estadounidense. Sin embargo, cuando empieza la guerra de Vietnam, es justamente que ellos empiezan a reclutar a estos hijos de inmigrantes para que vayan a la primera línea de la guerra. Y es justamente lo que ellos estaban tratando de defender. Claro. De que si ellos no eran considerados ciudadanos de primera clase como todos los americanos, ¿por qué tenían que ellos ir a defender una tierra para que los disminuya? Como quien dice para la guerra, sí los necesitamos. Yo acabo de terminar siendo presidente de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad y el hombre que me ayudó a ser elegido y realmente fue el organista Él me preguntó al principio, cuando decidí de reforzar la inducción, yo fui llamado a ir a la guerra. El reporte de datos fue la independencia mexicana y pensé que porque es un día muy simbólico, si me refuse entonces se va a ser real y va a ser real y va a ser increase Chicano anti-war participación y growth overall as a movement for our people. These are from a group of undocumented Latinos, Mexicanos that were organized by this guy but a month and a half before the moratorium the police murdered by mistake they said Wow some immigrant workers and it stuck in a hotel room you know dirty place in Skid Row and but it became a big expose by Rubens the reporter and so they marched in a march but there was already a group organizing amongst the undocumented to be part of the whole movement and that was a very significant thing that happened to be part for me for me the limitations that existed when I grew up they did not exist really those limitations for my daughters for my children that I see that existed no those walls I don't see them as walls in that sense they don't have excuses really we really could have been you know they're perseguing me every day let me quit you know and just quit on life and be like alright fuck it I'm gonna just become a cholo and rob people and kill people and end up in jail alright dicen que van a ver tres cosas te vas a ser cholero y te van a matar vas a vender drogas o vas a entrar en la pinche cárcel pero vida pues que uno diga ah I'm gonna be a professor eso no existe cuando yo crecí pero en ese sentido ya unos ya 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 muy diferente ya mis hijos mis hijas es todo lo que yo les hablo yeah that's all they know like you're going to college period este video estuvo muy chévere muy chévere muy chévere muy chévere tener fe en el futuro esperanza wow muchas gracias al canal que se llama la esperenme un momentito lo devolvemos por acá para leerles exactamente bien el nombre la blue combi aquí en la descripción les voy a dejar los créditos para que vayan y se suscriban dejen su amor por esos lares y bueno creo que es un es un video muy reflexivo creo que en mi caso que he estado en la exploración histórica inclusive de lo que han tenido que pasar los mexicanos acá creo que uno de verdad no alcanza a dimensionar toda la lucha que se han tenido a través de los años que han sido muchas no solo en las guerras que han tenido que librar contra diferentes países sino como el después de continuar acá pues pasaban estas cosas yo no sabía que era justamente los chicanos este grupo de jóvenes que decían organizarse porque pues la atención de las comunidades morenas encima de ellos pues literalmente es difícil entonces decían bueno nos organizamos y aquí vemos como nos defendemos o nos siguen haciendo papilla como decía él entonces creo que en ese aspecto es importante resaltar que este camino no ha sido fácil oigan y que curioso y que triste que a pesar de todo lo que han pasado y las condiciones puede que sí hayan mejorado un poco de una u otra manera pues sigue siendo difícil ¿no? creo que somos muy conscientes de que las condiciones de los mexicanos todavía siguen siendo difíciles y que sigue habiendo esa riña entre México entre México y entre Estados Unidos pero me ha encantado conocer de esta historia y definitivamente ya tendré un lugar a donde ir a comer tacos tacos del momo yo inclusive sí recuerdo que vi en Netflix el programa de la historia de ellos y de cómo pues han crecido y todo así que qué rico qué rico me antojé mis queridos espero que les haya gustado este video que se hayan divertido como yo en el aspecto de siempre estar aprendiendo e informándonos y pues yo creo que que a los chicanos deberían tomar las cosas pues no no solamente con una connotación negativa de decir soy de allá o soy de acá yo creo que en un momento les tocaría tomar la actitud que tenemos muchos migrantes que estamos aquí y es que en mi caso por ejemplo en mi trabajo pues a mí me toca hablar inglés pero yo llegué acá muy grande ¿no? yo llegué acá a mis 20 años entonces mi inglés es un inglés con un acento muy fuerte y al comienzo así como que me aguitaba como dicen ustedes los mexicanos porque yo decía no es que yo sueno terrible mi inglés debe ser tenaz y a pesar de que gramáticamente esté bien pues el acento va a sonar siempre muy fuerte la arepa aquí pegada hasta que un día dije no pues no no me voy a avergonzar de mi acento al contrario creo que eso muestra mi identidad y muestra mi lucha que a pesar de haber nacido en otro país y haber llegado aquí grande pues la logré ¿no? le estoy hablando un segundo idioma estoy en revalid mi carrera tengo un trabajo formal donde mis compañeros son estadounidenses donde sus condiciones y las mías fueron diferentes pero estamos en el mismo lugar así que al contrario me voy a sentir orgullosa de hablar español de hablar inglés de tener dos idiomas que no todo el mundo tiene de resaltar de dónde vengo y mostrar que sí se pueden entonces creo que que creo que ya le toca a uno tomar esa exactitud y en el caso de los chicanos pues les toca hacer lo mismo cuando vayan a México sentirse orgullosos de que hablan inglés y cuando están aquí en Estados Unidos sentirse orgullosos de que hablan español creo que no les queda de otra que a tomarlo con esa actitud así que bueno mis queridos espero que les haya gustado esta información y recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar ese like suscribanse al canal activen la campanita recuerden también que me pueden seguir en todas mis redes sociales estoy de la misma forma como Alexa López Col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito mijos nos fuimos chaito 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 chaito